Dijo que en el amanecer, en el cielo se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 Son las 9.20, señores, el doctor Orlando Jorge Mira, ministro de Medio Ambiente y uno de los principales dirigentes del PRM está con nosotros. Él es el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, entre otras funciones. Entonces, vamos a hablar de política, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de otras cosas también con Orlando Jorge Mira. Les adelanto que el doctor Jorge Mira apoya 24-7, la relación del presidente Abinader, pero después del 24, él viene con su proyecto. El 24 viene con su proyecto, el doctor Orlando Jorge Mira. Y él está diciendo que no, bueno, va a explicar, él lo va a explicar. Sí, pero quería, doctor, que empezáramos por la polémica que hay en el PRM por relación a las primarias. Si se hacen las primarias de delegados, la representación de delegados, o si se hacen unas primarias universales, abiertas, por lo menos para todos los militantes de ese partido, que es la polémica que tiene en estos momentos, digamos que dividido, no dividido, no, pero por lo menos en opiniones al PRM. Bueno, lo primero es que un saludo a todos ustedes. Gracias. Me alegra estar aquí con motivo. Este año ustedes cumplen 10 años. Así es. De transmisión y ustedes realmente son una verdadera escuela de la comunicación y son un medio muy veraz. Y mis congratulaciones a cada uno de ustedes por hacer opinión pública, por ser también un modelo y ejemplo de la libertad y de la democracia y de la prensa en nuestro país. Fíjate, el Partido Revolucionario Moderno fue constituido hace alrededor de cinco años. Por lo tanto, somos una organización política que se fundó bajo el fragor de una lucha efectivamente por la democracia de la antigua casa que nos albergaba y tuvimos que, hemos tenido que ir aprendiendo rápidamente en el camino porque nos formamos siendo un partido de oposición. Y entonces estamos ahora siendo partido de gobierno, la principal fuerza política del país. Y por lo tanto tenemos que conducirnos en la medida en que hoy día tenemos que entender primero que el PRM es un brazo político del gobierno del presidente Luis Abinader. Que tenemos que defender las ejecutorias del gobierno y tenemos que aprender de los errores que otros gobiernos, otros partidos han cometido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, efectivamente, el PRM tenía pendiente la tarea de reformar los estatutos, adecuarlos a la ley de partidos, a la ley electoral, lo cual fue hecho el día 30 de enero. Y entonces, en esos estatutos se permiten la elección de las autoridades mediante tres alternativas. ¿Cuáles son? Una, la convención con el voto universal de los militantes, la otra, la convención de delegados y la otra, una convención de militantes. ¿Y quién la decide? Entonces, ¿quién decide cuál de las tres escoger? Entonces, la dirección ejecutiva, que es el organismo ejecutivo más alto del partido, optó por la opción B, es decir, la convención de delegados. Y entonces, ha convocado para este viernes 18, a las 2 de la tarde, al Comité Nacional, que es ya el órgano estatutario que debe decidir si acoge o no la recomendación de la dirección ejecutiva. Entonces, eso va a ser este viernes. Y entonces, se fijará luego la fecha de esta convención, de las convenciones, porque son distintas convenciones que debemos hacer hasta culminar con la convención de delegados, que deberá entonces elegir la nueva dirección partidaria. ¿Quién reforma el Comité Nacional? Escúchame, ¿la posición suya cuál es? Mi posición es la que hemos aprobado en la dirección ejecutiva. Que sea la convención de delegados. Que sea la convención de delegados. ¿Quién reforma el Comité Nacional? El Comité Nacional está compuesto alrededor de 1.200 delegados. Están compuestos, está expresamente establecido en los nuevos estatutos, son los miembros de la dirección ejecutiva, los presidentes provinciales, los presidentes de los comités municipales, una representación de los comités zonales, también los frentes de demás, los senadores, diputados, alcaldes, directores municipales. ¿Era el antiguo Comité Ejecutivo Nacional? Digamos una versión mejorada. Y más amplia, exacto. Sí. Me voy a Medio Ambiente, conocí... Ay, no, perdón, yo también quiero hacer... Pero podemos alternar, porque lo que yo quiero es que Medio Ambiente se quede al final. Para que no se me pierda lo que la política... Hay espacio, porque sale incluso en el listín, hay espacio para que se cree un problema por esta situación, porque dice, hasta el listín diario está reflejando eso hoy. Mira, yo creo que este es un partido que definitivamente tenemos que madurar, porque el ejercicio del poder político en República Dominicana implica entender y comprender que los dimes y diretes deben ser canalizados internamente. Ahora, yo le puedo asegurar que por la composición en la dirección ejecutiva mayoritariamente se aprobó la convención de delegados. Sí. Entonces, esa es una visión que es generalizada. Y por lo tanto, independientemente de que habrá compañeros que puedan ejercer su legítimo derecho de interponer acciones que lo pueden hacer, pero entiendo que lo que hemos hecho ha sido lo correcto y la forma y el fondo de lo que estamos haciendo está conforme a la Constitución y a las leyes. Usted visitó San José de las Matas, área afectada por recientes fuegos forestales, entre los ramones y las manaclas. Sí. Entonces, tengo tres inquietudes en torno a esto. Habló de una mafia. ¿En qué consiste esa mafia? Dos, sanciones. Los responsables de fuegos intencionales en la Sierra de Bauruco y en otros puntos han sido sometidos a la justicia. Nos hemos quedado esperando esa información. Y tercero, ¿por qué ellos se salen con la suya? Es que falta vigilancia. Entonces, la mafia de San José de las Matas sanciones a través de la justicia y si falta vigilancia. Mira, yo debo decir que como consecuencia de la función que estoy actualmente ejerciendo, yo pensaba antes de ejercer estas funciones que la mafia del narcotráfico era una de los principios, el único, digamos, organización que acontecía en el país que trabajase con forma sistemática. Pero me he dado cuenta que hay otras áreas en las cuales operan criterios mafiosos idénticos a ese. Yo le puedo decir que hemos estado enfrentando mafias en los ríos de la República Dominicana con las granceras. Hemos estado enfrentando mafias como esta que vi ayer en Los Ramones, en San José de las Matas, un lugar espectacular. Pero, ¿qué hacen estas gentes? Ellos provocan un incendio. Entonces, como el incendio, lógicamente, afecta árboles y pinos, entonces, luego... Justifican su corte. Justifican el... O sea, hacen el corte del pino y entonces... Perdón, cuando el pino es producto de un incendio, ¿no necesita permiso? El corte para el corte. Sí, claro, claro, claro. Pero justamente estoy diciendo que estamos enfrentando organizaciones. Por ejemplo, lo que yo pude ver ayer es que hay un individuo que contrata haitianos. Estos haitianos hacen estos incendios y entonces luego viene alguien de mayor jerarquía en términos económicos con los equipos necesarios. Hacen la tala. La tala con autorización del ambiente. Hacen la tala. Y luego van y obtienen un permiso en la escala inferior. O sea, me refiero en San José de las Matas o en Huemunción. Pero ese es crimen organizado. Sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero dejar bien claro es que estamos investigando, tenemos pruebas claras y precisas de algunos de los casos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Y las dudas? En Sierra de Bauruco, en Sierra de Bauruco, en Sierra de Bauruco, hubo en enero, hubo tres o casi cuatro incendios muy distantes los unos de los otros que tuvo prácticamente el mes de enero entero los bomberos forestales combatiendo estos incendios. Nosotros tenemos algunas evidencias. Sabemos que uno de ellos fue un incendio provocado por haitianos en represalia a que el personal del ministerio incautó unos animales de parte del lado haitiano que habían pasado al lado dominicano. Y nosotros podemos decir que hay una mezcla entre tanto mano de obra haitiana como de personeros dominicanos. Estamos en ese proceso y esperamos en los próximos días ya concluir sobre ese particular. Y falta vigilancia. No es fácil. Quiero que sepan que, déjenme decirles lo siguiente, todos los incendios en República Dominicana son provocados. Oye, Mesa. Todos. Excepto que pueda ocasionar un fenómeno de la naturaleza. Una sequía o una sequía. Un rayo, un relámpago que caiga como en efecto habrán caído, pero en su inmensa mayoría los incendios forestales en República Dominicana son provocados. Unos lo hacen quizás campesinos para poder plantar estos productos y otros ya lo hacen de manera deliberada. Puede ser sin intención también que se les salga de las manos un fuego. Es posible. Pero lo que quiero decir es que el hombre es el que provoca los incendios. El ser humano provoca los incendios. ¿Y las dunas? ¿Las dunas que seguían? No, mira, lo de las dunas nosotros hemos avanzado bastante. Ay, qué bueno. Hemos avanzado bastante, como nunca antes. Ahí lo que sucede es lo siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene muy poca infraestructura para defender toda esa área. Entonces, por ejemplo, la parte turística, donde van los turistas, donde van los dominicanos, eso está perfecto. Ahí no hay problema. El problema está en la periferia, por los lados de Matanzas, que ahí no había vigilancia. Entonces, debo decir, y no sé si puedo mencionar el nombre de una empresa, pero Induban, que es una empresa que tiene sus raíces en Baní, nos va a estar apoyando con la construcción de unas casetas y una torre de vigilancias ahí en las dunas. Entonces, lógicamente, todavía no podemos decir que tenemos control total, porque, doña Consuelo, muchas de esas personas operan en horas de la madrugada, en horas de noche, donde evidentemente no hay vigilancia. Sí, Orlando, vuelvo al partido, nuestro partido revolucionario moderno. ¿Qué posibilidad hay de que el Comité Nacional cambie la decisión propuesta por la Comisión Ejecutiva? No veo que haya posibilidades. O sea, este es un partido revolucionario moderno que está verdaderamente unificado en torno a esta propuesta que lleva la dirección ejecutiva de que sea convención de delegados. Lógicamente, vivimos en un partido democrático y posiblemente hayan personas que entiendan que deberán plantearse otra alternativa, pero las opciones están muy claras. O sea, vamos a ir a la convención de delegados. Este es un partido que tiene que madurar, que está madurando, que tenemos que ser un partido que defienda al gobierno del presidente Luis Abinader y en ese sentido es que estamos concentrados. Pero, Orlando, la decisión está basada en el ordenamiento político de la República Dominicana, de la ley 3318, ustedes escogieron una. Pero, al PRM, que era el viejo PRD, que la práctica de escoger mediante consensos minoritarios... Cuando tú dices viejo PRD, tú lo estás discriminando ya al partido. Porque yo veo que el PRD se dice que el viejo PRD... No, porque nació en el 39, el PRM nació en el 14. Es reconocer la práctica. Es como reconocimiento. Claro, no me cae chichas. No, no. Yo he visto que cuando los que se van de los partidos le dicen que el viejo PRD... Porque el que vive y el que nace es nuevo. Pedro tiene... El que nace es nuevo o no. Pedro, cuando tú dices el viejo PRD, diciendo... Esto es moderno. Permiso. El PRD que se mataba con la división. ¿Tú no te quieren echarle una baile? Yo voy a traer temas religiosos. Pero la pregunta cabe... Pero en dado caso, le cabe lo mismo al PRD y el partido. Claro. Eso es lo que yo digo. Porque uno es viejo y otro es nuevo. El PRD es un valor histórico. La pregunta. El glorioso. El histórico. Ahí sí le dice el histórico el glorioso. Ahí sí lo está reconocido. Entonces, Orlando, hay una parte importante, un liderazgo importante que encabeza el doctor Eddie Olivares, que incluso esta semana recibió el apoyo de 40 legisladores que son representantes en sus comunidades de una parte importante de la estructura de base del PRM que aboga por un modelo diferente en donde haya más participación de las estructuras. Ustedes no tienen temor a que la posición del doctor, que es un hombre de mucha prudencia, pero el doctor Guido Gómez Mazara, que ya anunció en una rueda de prensa, que va a hacer lo mismo que hizo cuando ustedes se fueron del partido de Miguel Vargas para que se respete la voluntad de las bases. ¿No le preocupa eso a ustedes? ¿Ese ruido? No, en lo absoluto. El doctor Eddie Olivares, un destacado dirigente de nuestro partido, persona a quien yo aprecio y respeto. Él fue el presidente de la Comisión de los Estatutos y, por lo tanto, los estatutos que se han aprobado hoy día fueron promovidos y presentados por él en la convención del 30 de enero. Por lo tanto, si hay alguien que está consciente de cuál es la forma y cómo se va a hacer la elección, es el doctor Eddie Olivares. Entonces, vamos para una convención de delegados, evidentemente, un partido democrático, ahí podrán presentarse todas las candidaturas que sean inscritas en el plazo y en las condiciones que se establezca en el reglamento de esta convención. Porque dice Guido, discúlpame, Julio, que no es una convención de delegados, sino una convención de la nómina pública. Dice Guido, yo no. Bueno, yo no. Cada quien puede opinar lo que entienda, pero... Me están mandando, Rafael Linares, que por favor. Él dice, esta es una información, no sé si la conocen, del 29 de enero del 2004. Guido, la convención de delegados no la para nadie. Guido, Guido, en el 2004. Que viene para acá, Guido. Sí, exacto. Pero tiene otra, perdón. La corriente de Guido afirma que acreditó a su delegado para la convención. Este es en el 2014. Sí, es un problema personal. Gracias, Rafael Linares, que te lo dijera. Orlando, sobre la Junta Central Electoral, el asunto con el sistema de cómputos, el departamento de cómputos, está ya eso resuelto, quedó afinado, todos los partidos están de acuerdo con la Junta, con lo que tiene que ver con los cómputos. ¿Cómo va ese proceso? La Junta Central Electoral hizo una propuesta de la nueva estructura de la dirección de informática. Los partidos, incluyendo el PRM, presentamos nuestras observaciones y entonces estamos en espera ya de la decisión final sobre cómo será la nueva estructura de la dirección de informática. Porque, fíjate lo siguiente, es clave y determinante para todos los partidos, para la democracia dominicana, que la dirección de informática se reúna con todos los mecanismos de transparencia y de participación necesaria. Y nosotros confiamos en la Junta Central Electoral para ese propósito. ¿Se han establecido un plazo para eso? Ya los plazos están vencidos, ya está en manos ahora de la Junta de tomar la decisión final con respecto a la nueva estructura de la dirección de informática. José. ¿Qué pasa con el tema del río Jaina? Que hay una denuncia hoy en la prensa de que se siguen excavando zonas inapropiadas para extraer materiales de construcción, la grancera. Bueno, mira, ¿tú recuerdas al coronel Palabé? Sí. Sí, claro. Ese coronel está sometido a la acción de la justicia por nosotros, por extracción en ese mismo río. Parece que hay otro coronel ahora ya. No, lo que te quiero decir es que ese es un ejemplo de lo que nosotros estamos enfrentando. Nosotros estamos enfrentando a militares, pasados, presentes, políticos del pasado, del presente, pero nosotros no tenemos miramientos. Empresarios. Nosotros no tenemos miramientos, porque cuando se trata de materia de protección al medioambiente y recursos naturales, somos todos dominicanos. Barrigol, te preguntan. Perdón, pero en el caso del río Jaina hay una vigilancia permanente. ¿Por qué no ponen cámara hablando en los ríos para monitorear? Cámara, porque si tú pones cámara desde el medioambiente, yo puedo saber. Sí, pero fíjate. Como un centro de control de monitoreo. La cámara son los ojos de los ciudadanos. Fíjate lo siguiente. Oye, este. Adelante, adelante. Ya está el ministro. Mira qué pregunta más interesante tú me has hecho. Resulta que, y no me gusta mirar hacia atrás, pero tengo que decirlo para que se comprenda lo que nosotros estamos manejando actualmente. Desafortunadamente, en la última administración, el Ministerio del Medio Ambiente se convirtió única y exclusivamente en una institución que otorgaba permisos. Es verdad. Y no hubo un grado de fiscalización. Es verdad. De supervisión, de exigencia de planes de remediación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Exacto. En medio, en medio de unas circunstancias muy difíciles. Recuérdate, no voy a hablar del COVID-19. Vamos a hablar de las medidas de autoridad que ha tomado este gobierno, que son importantes. Pero, en cierta medida, los ministerios estamos actuando sobre la base de presupuestos del mismo presupuesto de hace dos años. Entonces, nosotros no tenemos, el Ministerio del Medio Ambiente no tiene capacidad para tener un militar, un funcionario, un empleado. Tienes cámaras. Tienes cámaras, diez cámaras. En todo el trayecto de los ríos de la República Dominicana. Esto es ciudadano, ciudadano. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo más importante? Este año 2022, nosotros estamos dando un paso trascendente. Le informo a ustedes de lo siguiente. Ustedes pueden creer que en pleno 2021, solo el Ministerio del Medio Ambiente recibe los pagos de los ciudadanos para permisos, etc. Con cheques certificados, no puede ser con transferencia bancaria, no puede ser con una tarjeta de crédito. Entonces, nosotros vamos a dar ese salto. Ustedes pueden creer que el Ministerio del Medio Ambiente acepta hasta este momento solamente documentos en disco compacto. ¿Cómo? O sea, que está atrasadísimo. Ustedes, tú que sabes que no lo tienes. ¿Tú que sabes? No, no, disco compacto. Sí, sí, sí. Pero que de uno ni lo usa. No, el CD no se usa ya, el crimen mató el CD. Las computadoras ya no tienen... Y lo USB no tiene todo USB. Entonces, nosotros estamos ahora... ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Vamos entonces a aceptar pagos con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria. Que usted no tenga que ir al Ministerio a llevar los documentos. Usted los pueda mandar por correo electrónico y ya. Eficientizar eso. Entonces, estamos en ese propósito. Incluyendo, perdóname. Y la funda de los supermercados. ¿Cuándo la vamos a eliminar? Incluyendo, perdóname. Pero brevemente. Yo tengo algo puntual. Brevemente, brevemente. Incluyendo, incluyendo algo muy importante. Vamos a trabajar ahora para que los permisos, los permisos en este año 2022, al momento de entregar un permiso, vamos a entregar un código de barra. Por ejemplo, si un permiso de extracción de materiales, usted tenga la obligación de poner ese código de barra en un sticker en el camión. De manera que usted está pasando por la calle y se encuentra con un camión. Usted lo puede escanear y ver cuáles son los límites del permiso. Exactamente. Ramón Mercedes te escribe, Ramón Mercedes, nuestro compañero, y dice, Barry Gold y la presa de cola de Barry Gold. Déjame informarle. Sí, señora. Adelante. Sí, es un tema, es un tema importante. Sí. Pero tengo que antes decir lo siguiente. La Barry Gold no es una empresa nueva. Claro. Es, heredó el pasivo ambiental de la Rosario Dominicana. Luego vino Placerdon y luego entonces está la Rosario. Entonces, estamos hablando de una empresa que viene, que heredó un pasivo ambiental y que ha estado trabajando de manera positiva para superar ese pasivo ambiental. Y por otro lado, en medio del COVID, nosotros nos mantuvimos gracias a la industria minera. Eso hay que decirlo. Sí, pero eso no quiere decir que haga una presa de cola. No, 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 no. Pero en tercer lugar. Hay hasta juego de niños. Y en tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, nosotros, puedo garantizar, puedo garantizar que como ministro de Medio Ambiente, la cuenca alta del río Osama y el río Osama como tal, puede tener la seguridad de que nosotros haremos todo lo posible para que la Barry Gold tenga otras alternativas. Bien, Orlando. Ahora bien. Ahora bien. Eso en el marco de la transparencia, el respeto, el debido proceso, pero en eso estamos trabajando. Bien, Marilena, finalmente. Una pregunta sobre el caso del parque Manolo Tavares Justo, eliminado por sentencia del Tribunal Constitucional y si Medio Ambiente hará algo. Y sobre el caso de Pedernales, así como generó preocupación Fideicomiso de Punta Catalina, lo ha generado Pedernales. La alianza por la defensa de las áreas protegidas tiene preocupación por falta de licencias ambientales, agresiones ambientales por la ampliación de la carretera en Greguillo Pedernales, el humedal, que es un sitio protegido a nivel internacional, la falta de agua. Dice, no hay agua para la demanda actual. Imagínense cuando esto se incremente por todos los proyectos. Dicen que ha faltado transparencia. Entonces comencemos con Manolo Tavares Justo. Con el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, le doy la siguiente primicia. Nosotros estamos trabajando en la reformulación de ese parque nacional y en los próximos días lo haremos de público conocimiento. Es importante que ustedes sepan lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar hacia mayor porcentaje o cobertura de áreas protegidas. Actualmente tenemos un 26% de áreas protegidas terrestres. Vamos a ver si llegamos a un 30%, incluyendo con Manolo Tavares Justo. Vamos a incluir Sabana Clara en restauración, que es un lugar bellísimo y precioso, entre otros. Entonces tenemos que proteger también nuestras especies marinas, nuestros corales. Entonces, actualmente tenemos alrededor de un 13% de cobertura. Tenemos que llegar a ese 30%. No tiene que ser hoy ni mañana, pero nuestra ruta y compromiso es trabajar hacia el 30-30. Pedernales. Entonces, con respecto a pedernales, importante. O sea, lo primero, Cabo Rojo no afecta áreas protegidas. Las áreas protegidas son Sierra de Bauruco y Parque Nacional de Aragua, que están intactas. Perdón. Pero vamos por parte, vamos a ir por parte. Entonces, segundo, quien está ejecutando el proyecto de Cabo Rojo, es la Alianza Público-Privada, la Dirección General de Alianza Público-Privada, está ahora en el proceso de presentación del Master Plan, no, pero también del estudio de impacto ambiental. Entonces, ya se celebró la vista pública hace una o dos semanas. Ahí se acopió toda la información. El Ministerio de Medio Ambiente estuvo presente en esa vista pública. Pero ahora tenemos que darle la oportunidad a que la Dirección General de Alianza Público-Privada presente al Ministerio del estudio de impacto ambiental. Para nosotros, entonces, evaluar el proyecto, hacerle las observaciones del lugar, tal como usted señala, que hay varios aspectos que tenemos que tener el debido cuidado. Entonces, le estamos dando seguimiento al tema. Bueno, pues muchas gracias al doctor Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Y la reelección del presidente. Cambio y fuera. El sol de la mañana.